Y dice Cumbia, 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 cumbia Esa cantada Me miras de frente casi indiferente Miras para atrás y mi mano agarras Me sacas a un lado, un costado de la gente Y me dices al oído, vámonos de acá Te pregunto qué pasa y me guiñas un ojo Me llevas a un auto, no sé a dónde vas Le dices remisero, lléveme a un telo El primero que encuentre que no puedo más Cuando se enteren los vagos Los vagos, los vagos No me creerán Que te sacas la ropita Y a la cama me tiras Y arriba mío te subes, te bajas Te subes, te bajas, te subes y bajas sin parar Y arriba mío te subes, te subes, te subes y bajas sin parar Y arriba mío te subes, te subes, te subes, te subes y bajas sin parar Me miras de frente casi indiferente Te miras para atrás y mi mano agarras Me sacas a un lado, un costado de la gente Y me dices al oído, vámonos de acá Te pregunto qué pasa y me guiñas un ojo Me llevas a un auto, no sé a dónde vas Le dices remisero, lléveme a un telo El primero que encuentre que no puedo más Cuando se enteren los vagos Los vagos, los vagos No me creerán Que te sacas la ropita Y a la cama me tiras Y arriba mío te subes, te bajas Te subes, te bajas, te subes y bajas sin parar Y arriba mío te subes, te bajas Te subes, te bajas, te subes y bajas sin parar Y arriba mío te subes, te bajas Te subes, te bajas, te subes Hasta acabar Y arriba mío te subes, te bajas Y arriba mío te subes, te subes, te subes Y arriba mío te subes, te bajas Y arriba mío te ded riding en él Voy, carbohydrates, te subes, te bajas Estoy de ti, mi amor Desnudate, muy espacio no más Que no se entere ni el cielo de esto Quiero sentirme bien dentro de tu cuerpo Despacito no más Ahora ven, que te voy a demostrar Lo que te amo con caricias y besos Eres la llama que calienta este lecho Ya no esperes más No sabes cómo te siento Cuando te tengo y te veo Acariciando mi cuerpo Sentir que el tiempo no pasa Sentir tu cuerpo en mi cama Cuando te tengo y te veo Estremecer con mis besos Sentir que el mundo se para Cuando de cuerpo entero Desnuda te veo Para todos Los que disfrutan del amor desnudo Ahora ven, que te voy a demostrar Lo que te amo con caricias y besos Eres la llama que calienta este lecho Ya no esperes más Ya no esperes más Ya no esperes más No sabes cómo te siento Cuando te tengo y te veo Acariciando mi cuerpo Acariciando mi cuerpo Sentir que el tiempo no pasa Sentir tu cuerpo en mi cama Cuando te tengo y te veo Cuando te tengo y te veo Cuando te tengo y te veo Sentir que el mundo se para Cuando de cuerpo entero Desnuda te veo Cuando te tengo y te veo Acariciando mi cuerpo Cuando te tengo y te veo Estremecer con mis besos Y desnuda te veo ¡Alto ahí! ¡Desacatado! Y en la zona azul Llega para todos ustedes ¡Los desacatados! Era una noche de esas Muy solitario andaba en busca De una prepresa Andaba corto de moneda No me cansaba Ni para una cerveza Caminé, caminé Y en una esquina Y vi sé que un amigo Con alguien venía No era la novia Era una monja Que al oído le decía Veinte pesos más hotel Y sonreía ¡Ey! Yo los miraba Y no entendía Cómo la monja Iba a decir lo que decía ¡Ja, ja! Si son tan cultas Y generosas Esta era culta Pero era zona roja ¡Eh! ¡Qué linda turra! ¡Qué hija de turra! La prostituta Mi amigo y yo En la camita Los tres ¡Qué linda turra! ¡Qué hija de turra! La prostituta Mi amigo y yo En la camita Los tres ¡Qué hija de turra! 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 Camine, camine en una esquina y dice que este amigo con alguien venía No era la novia, era una monja que al oído les decía Veinte pesos más hotel y sonreía Yo los miraba y no entendía como la monja iba a decir lo que decía Si, son tan cultas y generosas, esta era culta pero de la zona roja Que linda turra, que hija de turra La prostituta, mi amigo y yo en la camita los tres Que linda turra, que hija de turra La prostituta, mi amigo y yo en la camita los tres Que linda turra, que hija de turra La prostituta, mi amigo y yo en la camita los tres Que linda turra, que hija de turra La prostituta, mi amigo y yo en la camita los tres De la zona sur, lo decimos A todos ustedes que ha sido un honor 1, 2, 3, 4, hasta mañana Como me gustas Cuando me provocas con esa linda cola Tú me estás enloqueciendo con esos coachos tan tiernos Debo el veneo de tu cuerpo, tan sensual, tan coqueto Cuando te miro me enloquezco y se me amotina el muñeco Y porque se me amotina el muñeco te digo Como me gustas Tu cola a mi me gusta Mil y una vez comería Despacito, despacito ese cuerpito Despacito ese cuerpito Como me gustas Esos coachos a mi me gustan Mil y una vez comería Despacito, despacito ese cuerpito Despacito ese culito Una vez comería Ya te quemó la cuna negro Una vez Me viene el solo Solo de gallo Como me gusta Cuando me provocas Con esa linda cola Tú me estás enloqueciendo Con esos cauchos tan tiernos Veo el menudo de tu cuerpo Tan sensual me coqueto Cuando te miro me enloquezco Y se me amotina el muñeco Y cuando se me amotina el muñeco De nuevo te digo Como me gusta Tu cola a mi me gusta Mil y una vez comería Despacito, despacito ese cuerpito Despacito ese cuerpito Como me gusta Esos cauchos a mi me gustan Mil y una vez comería Despacito, despacito ese cuerpito Despacito ese cuerpito Como me gusta Tu cola a mi me gusta Mil y una vez comería Despacito, despacito ese cuerpito Despacito ese cuerpito Como me gusta Como me gusta Eso escucho A mi me gusta Mil y una vez comería Despacito, despacito ese cuerpito Despacito ese cuerpito Oh, sí ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Qué lindo tarro, ¿eh? ¡Tarro! ¡Cumbia con tu hermana en la cama! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Me dices que yo no soy como vos Me dices que yo no levanto como vos Pero no sabes Lo que le gusta a tu hermana Me dices que duermo y no soy ganador Y no tengo la facha que tenés vos Pero no sabes Lo que le gusta a tu hermana Le gusta que yo la tire en la cama La besé y la besé Y la cerruche mil veces Y le gusta que yo la tire en la cama La besé y la besé Y en su panza hueso se ejer Cumbia contra hermanita En la capita Cumbia, 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 cumbia Desacatado Me dices que yo no soy como vos Me dices que yo no levanto como vos Pero no sabes Lo que le gusta a tu hermana Me dices que duermo y no soy ganador Y no tengo la facha que tenés vos Pero no sabes Lo que le gusta a tu hermana Le gusta que yo la tire en la cama La besé y la besé Y la cerruche mil veces Y le gusta que yo la tire en la cama La besé y la besé Y en su panza hueso se ejer Y le gusta que yo la tire en la cama La besé y la besé Y la cerruche mil veces Y le gusta que yo la tire en la cama La besé y la besé Y en su panza hueso se ejer Y como le gusta a tu hermana Y en su panza hueso se ejer ¡Eh! 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 ¡Eh Hoy me voy a bailar, hoy me voy a mamar, hoy me voy a bailar Y me voy a emborrachar Hoy me voy para la barra y no dejo de tomar Ese vinito tinto que me hace temblar Tengo un flash terrible Está nominado Este es un repirucho Y se me nota mucho Hoy me voy a bailar, hoy me voy a mamar Hoy me voy a bailar y me voy a emborrachar Hoy me voy a bailar, hoy me voy a mamar Hoy me voy a bailar y me voy a emborrachar Son todas trillizas y se visten igual Un vinito más y no las veo más Baila, baila, baila al ritmo del alcohol Deja que te muevas Deja que te mueva un poquito el marrón Hoy me voy a bailar, hoy me voy a mamar Hoy me voy a bailar y me voy a emborrachar Hoy me voy a bailar, hoy me voy a mamar Hoy me voy a bailar y me voy a emborrachar Hoy me voy a bailar Hoy me voy a mamar Hoy me voy a bailar Y me voy a emborrachar En una de esas me encaro una minita Pero me doy cuenta que no era tan flaquita Los rollos de la gorda tengo que agarrar Para no tambalearme Aquí para eso Hoy me voy a bailar Hoy me voy a mamar Hoy me voy a bailar Y me voy a emborrachar Y arranque de gorda Nos fuimos de la mano Subimos a la ciambretta Y nos fuimos para el rancho Entramos despacito Nos tomamos un verbulcito Le saca la bombacha Le saca la bombacha Le saca la bombacha La 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 La-la-la-la... La 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 Sí, cumbia, 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 oh Sí, sí, cumbia, 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 oh Sí Te miro fijo, estás con ese otario, por eso te digo Vení un poquito, la noche se hace larga, vení con papito Da media vuelta, ya suéltale la mano y agarra, bien está Haceme un mimo, vamos pa' la cantera que te voy a dar Vení para acá que te voy a enseñar Cuántos pares son tres botas y que el agua no se masca Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Te miro fijo, estás con ese otario, por eso te digo Vení un poquito, la noche se hace larga, vení con papito Da media vuelta, ya suéltale la mano y agarra, bien está Haceme un mimo, vamos pa' la cantera que te voy a dar Vení para acá que te voy a enseñar Cuántos pares son tres botas y que el agua no se masca Vení para acá que te voy a enseñar Son tres botas así que el agua no se masca Y nos vamos Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Te zarpaste, mal jugaste No la tenías que me iba yo a enterar Me burlaste, mal jugaste Con mi pobre corazón que te adoraba He jodido, que es el destino Como vine yo a caer en tu camino Me mentiste, cuando me dijiste Que eras virgen, que jamas tu la sentiste Písate el palito cuando me dijiste Hacelo despacito Mordiste el anzuelo porque vos de virgen No tenés ni el pelo Cuando estaba arriba ni cuenta te diste Y no es tan chiquito Cuando estaba abajo me pedías a gritos Písate el palito cuando me dijiste Hacelo despacito Mordiste el anzuelo porque vos de virgen No tenés ni el pelo cuando tenés ni el pelo Cuando estaba arriba ni cuenta te diste Y no es tan chiquito La noche te vi reboleando el culito En el pe시면 la noche de la noche de la noche de Te zarpaste, mal jugaste, no la tenías que me iba yo a enterar Te burlaste, mal jugaste, con mi pobre corazón que te adoraba Te jodido, que es el destino, como vine yo a caer en tu camino Me mentiste, cuando me dijiste, que eras virgen, que jamás tú la sentiste Pisaste el palito, cuando me dijiste, hácelo despacito Mordiste el anzuelo, porque vos de virgen no tenés ni el pelo Cuando estaba arriba, ni cuenta, te diste y no es tan chiquito Cuando estaba abajo, me pedías a gritos Pisaste el palito, cuando me dijiste, hácelo despacito Mordiste el anzuelo, porque vos de virgen no tenés ni el pelo Cuando estaba arriba, ni cuenta, te diste y no es tan chiquito Y anoche te vi revoliendo el culito en Gustavito Cóyente el anzuelo, porque vos de virgen no tenés numer 15 Cumbia, 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 cumbia Conmigo te hará muy fácil llegar al final Conmigo tu piel se eriza abajo con una mirada no más Yo bien te lo hacía en la esquina, en la plaza o en el baño de un bar Conmigo tú te morías por volver a empezar Él no te eriza la piel pues con él lo que sientes mujer Termina, te deja colgada, se fuma un cigarro y se va Cuando tu sonrisa nos riza y tu cama me extraña Cuando ni siquiera te mojas nunca llegas al final Déjame tenerte toda en mi cama una vez más Déjame besar tu boca y terminarte una vez más Déjame tenerte toda en mi cama una vez más Ven conmigo que esta noche una mujer te sentirás Cumbia, 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 cumbia Conmigo te hará muy fácil llegar al final Conmigo tu piel se eriza abajo con una mirada no más Yo bien te lo hacía en la esquina, en la plaza o en el baño de un bar Conmigo tú te morías por volver a empezar Él no te eriza la piel pues con él lo que sientes mujer Termina, te deja colgada, se fuma un cigarro y se va Cuando tu sonrisa no es risa y tu cama me extraña Cuando ni siquiera te mojas nunca llegas al final Déjame tenerte toda en mi cama una vez más Déjame besar tu boca y terminarte una vez más Déjame tenerte toda en mi cama una vez más Ven conmigo que esta noche una mujer te sentirás ¡Muy bien! 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 Sí, sí, dos, dos, y estás sentado por tu momento Te siento bien hoy al igual que ayer Eres la base de mi estar bien Sigo viendo tu piel marrón igual que ayer A veces me haces entender todo al revés Te destapo, te doy un beso y me desespero Aunque eres de vidrio por fuera, yo igual te quiero Cerveza, mi querida cerveza Cómo te siento cuando subes a mi cabeza Cerveza, mi querida cerveza Cómo te quiero en mi locura en mi cabeza Cerveza Cerveza de mi corazón Te siento bien hoy al igual que ayer Eres la base de mi estar bien Sigo viendo tu piel marrón igual que ayer A veces me haces entender todo al revés Te destapo, te doy un beso y me desespero Y aunque eres de vidrio por fuera, yo igual te quiero Cerveza, mi querida cerveza Cómo te siento cuando subes a mi cabeza Cerveza, mi querida cerveza Cómo te quiero en mi locura en mi cabeza Cerveza, mi querida cerveza Cómo te siento cuando subes a mi cabeza Cerveza, mi querida cerveza Cómo te quiero en mi cabeza Cerveza, mi querida cerveza Cerveza, mi querida cerveza Cerveza Cerveza, mi querida cerveza Cerveza, mi querida cerveza Se marchó sin decir una palabra Sin saber cuánto yo la amaba Se marchó con mi tonto orgullo y el dolor de creer Que ya no me importaba Se marchó como extraño su mirada Su pasión, todo lo que me daba Siento hoy haber sido el culpable de su adiós Sin su amor mi vida ya no es nada Y es que su adiós me ha dejado un vacío en el alma Y el corazón me grita fuerte que aún la ama Y la razón me insiste que debo olvidarla Pues ya no soy parte de su vida dueño de su cama Y es que su adiós me ha dejado más igual el alma Y este dolor de yo ya no poder amarla En mi interior un fuego que nunca se apaga Me hace recordar que yo lo soy Agua pasada Se marchó como extraño su mirada Su pasión, todo lo que me daba Siento hoy haber sido el culpable de su adiós Sin su amor mi vida ya no es nada Y es que su adiós me ha dejado un vacío en el alma Y el corazón me grita fuerte que aún la ama Y la razón me insiste que debo olvidarla Pues ya no soy parte de su vida dueño de su cama Y es que su adiós me ha dejado un vacío en el alma Y este dolor de yo ya no poder amarla En mi interior un fuego que nunca se apaga Me hace recordar que yo lo soy Agua pasada 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 Me miras de frente casi indiferente Te miras para atrás y mi mano agarras Me sacas a un blanco de la gente Y me dices al oído vámonos de acá Te pregunto qué pasa y me guiñas un ojo Me llevas a un auto, no sé dónde vas Le dices remisero, lléveme a un telo El primero que encuentre que no puedo más Cuando se te den lo hago No me creerán Que te sacas la ropita Ya de la cama me dirás Y arriba mío te subes Te bajas, te subes, te bajas, te subes y bajas sin parar Y arriba mío te subes, te bajas Te subes, te bajas, te subes y bajas sin parar Y arriba mío te subes, te subes, te subes y bajas sin parar ¡Ey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Ay, señor, nena! Me miras de frente casi indiferente Miras para atrás y mi mano agarras Me sacas a un lado, a un costado de la gente Y me dices al oído, vámonos de acá Te pregunto qué pasa y me guiñas Un ojo, me llevas a un auto, no sé dónde vas Le dices remisero, lléveme un telo Primero que encuentre que no puedo más Cuando se te lo hago No me creerán Que te sacas la ropita Y a la cama me miras Y arriba mío te subes, te bajas Te subes, te bajas, te subes y bajas sin parar Y arriba mío te subes, te bajas Te subes, te bajas, te subes y bajas sin parar Y arriba mío te subes, te bajas Te subes, te bajas, te subes y bajas sin parar Y arriba mío te subes, te bajas Te subes, te bajas, te subes Hasta acabar